Sinara escolimus, también conocida como alcachofera, la alcachofa es un fruto que proviene del norte del continente africano y que posteriormente se extendió al mediterráneo y de allí al mundo entero. Los beneficios que tiene la alcachofa para la salud del organismo son muy variados, por ende le permite a las personas mantener un bienestar en todos los aspectos. Gracias a su rica composición molecular le confiere la capacidad para combatir las siguientes afecciones. Ayuda con los trastornos digestivos. La alcachofa es un fruto que tiene una participación muy beneficiosa al nivel del sistema digestivo. Es por ello que numerosos gastroenterólogos recomiendan su consumo para el tratamiento de muchos trastornos a nivel gastrointestinal, principalmente por su alto contenido de fibra, la cual favorece el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. La alcachofa es un importante recurso para adelgazar y un quemagrasas natural. Es un excelente purificante del organismo, pues ayuda a eliminar muchas de las toxinas que consumimos o absorbemos. Además, trabaja en el cuerpo eliminando el llamado colesterol malo, de forma natural para mantener la homeostasis del cuerpo. Y es capaz de eliminar los triglicéridos que afectan directamente al buen funcionamiento sanguíneo, entre otras cosas. Lo cual beneficia para una mejor salud a nivel cardíaco y para favorecer la pérdida de peso. Aparte de lo ya mencionado, la alcachofa trabaja eficazmente para combatir numerosas patologías hepáticas, ya sean daños o alteraciones en su funcionamiento. Al mismo tiempo, ayuda a la mejora del metabolismo del hígado por los medicamentos y promueve la regeneración del órgano, así como también ayuda a reducir las alergias causadas por los alimentos. No obstante, también es un excelente diurético natural. Por su alto contenido en agua, la alcachofa se convierte en un elemento muy promotor de la diuresis, lo cual es ideal para combatir numerosas afecciones del cuerpo en general, pues la diuresis es un mecanismo de homeostasis. Al ser diurético, es importante para reducir edemas, perder peso, eliminar la retención de líquidos, controlar la tensión arterial, mejorar el funcionamiento del riñón y reducir considerablemente la posibilidad de padecer cálculos renales. Como ya se ha mencionado, la alcachofa mejora la circulación, elimina toxinas de la sangre y evita diferentes trastornos a este nivel. Es por ello que es ideal para el tratamiento de numerosas afecciones como las siguientes. Infartos de miocardio, problemas a nivel coronario, enfermedades a nivel vascular, prevención de la arteriosclerosis, elimina la urea de la sangre y evita la formación de trombos. Por último, pero muy importante en cuanto a sus contraindicaciones, este alimento es sumamente seguro de consumir, por ende no se conocen efectos adversos o secundarios reales. Sin embargo, pueden aparecer cuando se abusa de su consumo o se ingieren altas dosis de cápsulas o comprimidos. Por lo tanto, no se recomienda en menores de edad, ni en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.